Después de 11 años, volvemos a poner en marcha el tren de desarrollo social y sanitario, otro, el segundo, Eva Perón. Les comento que con esta metodología de abordaje integral como quiere nuestra Presidenta, que todas las áreas articulen, tenemos en este momento dos trenes funcionando, un buque sanitario y además hasta fin de año vamos a llegar a 105 SIC integradores comunitarios. Esto es importantísimo, esto es mirar la política pública desde el abordaje integral, donde todos articulamos, así como se articula a nivel de gabinete, los responsables de las distintas áreas, también se articula a nivel de base. Y esto imprime un dato diferente, un dato diferente en las políticas públicas. Por eso cuando nosotros decimos colocamos una bisagra, es esto, la bisagra de la articulación, no donde cada uno era dueño de su quinta y con los ministros ni se veía y menos en el nivel de base. Pero bueno, este es un servicio nuevo que nos costó hacerlo porque este tren es de trocha angosta, de manera tal que tuvimos que recurrir a la creatividad como siempre nos pide Cristina. Y Belgrano Cargas, al cual estamos muy agradecidos, obviamente al Ministerio del Interior y con su conductor Randazzo, nos dio, yo no soy muy técnica, el buggy, la plataforma, y donde estamos acá parada, esta construcción, se ha hecho desde el programa Argentina Trabaja. Un programa que también todos los días nos da en este sentido nuevas satisfacciones. Es decir, con creatividad, con ganas, con articulación y sobre todo con militancia, todo se logra. Tiene que ver con esto, con la visión de un Estado más moderno, creo con un Estado que articula, que no tiene la visión, digo yo, de compartimentos estancos, donde comprende y entiende que el ciudadano es uno solo y que tenemos que tener un abordaje integral, que la salud es más que el concepto de la salud propiamente dicha, sino que la salud tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la integración, tiene que ver con un montón de cosas que ustedes vienen haciendo hace tiempo. Nosotros humildemente hemos colaborado para que en los lugares muy alejados, donde muchas veces no hay posibilidades de que llegue el Estado nuevamente ese gran compromiso asumido por la Presidenta, digamos, donde todas sus políticas son universales y son inclusivas. Pero digo, nosotros no somos neutrales. Frente a la decisión que tengamos que tomar, siempre vamos a ir al que más necesita. Y este tren va a llegar ahí, va a llegar a miles de argentinos que muchas veces han estado olvidados durante muchos años para brindarle los servicios que el Estado presta. Así que agradecerte, Alicia, agradecerte a todo su equipo y decirle que nosotros estamos para seguir trabajando, trabajando, trabajando codo a codo, siendo más militante que nunca, entendiendo que la militancia es la pasión, el esfuerzo, el compromiso que nosotros ponemos para que el país se transforme, cambie. Ese es el compromiso que nosotros asumimos, muchos de nosotros muy jóvenes, cuando fue la recuperación de la democracia y venimos a ratificar ese enorme compromiso que asumimos para un país mucho más justo, libre y soberano. Gracias. Gracias. Gracias.